Por los motivos que todos conocemos de estos días, hemos repetido gustosamente la celebración de estos domingos aquí en este hermoso santuario de Nuestra Señora de Fátima, en el centro occidente de Cali. Aquí veneramos a Nuestra Señora en su aparición de Fátima. A ella y a los tres pastorcitos, dos ya canonizados, la otra seguramente en poco tiempo lo será, San Francisco de Fátimas, Santa Jacinta y Lucía dos Santos. Este misterio, desde 1917, viene acompañando a la humanidad de la Iglesia y haciéndonos entender que la vida no es para que dispongamos los hombres de ella a través de la guerra, de la violencia, en todas sus formas, sino que la vida está en las manos de Dios. Dos de estos niños, Francisco y Jacinta, mueren poco después de las apariciones, como niños menores de 10 años. Lucía sobrevive y muere en el año 2005, recientemente. Y ese es el mensaje fuerte. Nuestra vida está en las manos de Dios. Y es también el mensaje de este domingo 30 de mayo, después de Pentecostés, llega la fiesta de la Santísima Trinidad, Dios Uno y Trino. Y es precisamente lo que nos recuerda el Evangelio. Todos los que nos hemos unido a Dios con la gracia del bautismo, todos los que se unen a Él, recibiendo el bautismo cristiano, eclesial, católico. Comenzamos poniendo nuestra vida, como lo que hicieron nuestros padres y padrinos, en las manos de Dios. Y poner la vida en las manos de Dios, es también pertenecer a Él. Es también dejar que sea Dios el que llene nuestras vidas, sus días y sus noches. es también dejar que sea Dios el que transforme nuestra vida y la transforme en Jesús. Jesús se reproduzca en cada cristiano, Cristo en los cristianos, todos. Y esta fiesta de la Trinidad es entonces como síntesis de este misterio de Dios revelado en Jesús. El Adviento y la Navidad, misterio de la Encarnación, la Cuaresma y la Pascua, misterio de la Redención. Pascua y Pentecostés, misterio de la vida nueva, el don del Espíritu Santo. En el creyente, en la Iglesia, la Iglesia cuerpo de Cristo que tiene como alma el Espíritu Santo. y junto a esta fiesta de la Trinidad vendrán fiestas que llamamos también de síntesis teológica o cristológica y eclesiológica que serán el misterio de la Eucaristía, Corpus Christi, el Sagrado Corazón de Jesús y terminará el mes de junio con San Pedro y San Pablo, el misterio de la Iglesia apostólica. y son fiestas que recogen en este se recogen en este mes de junio abierto con la fiesta de la Santísima Trinidad para que nosotros sigamos saboreando el misterio de Dios. y esto es lo que el Evangelio hoy nos dice y junto con las otras lecturas. Israel el pueblo judío se ufana siempre como aparece ahí en el capítulo cuatro del Deuteronomio de la cercanía de su Dios. no encuentran cómo decirlo tan bellamente como lo escuchamos en esa primera lectura un Dios cercano como el de ningún otro pueblo. Pero en Jesús esta cercanía se convierte en intimidad de Dios se convierte en Dios que asume nuestra humanidad se convierte en gracia de amor de padre y madre en gracia de filiación somos hechos hijos adoptivos en gracia de liberación ya no somos esclavos somos hijos en el hijo y si somos hijos también herederos esta es la expresión de Pablo a los romanos en la segunda lectura y este es el todos los días del tiempo ordinario de la iglesia que comienza con esta semana después de pentecostés y sigue en la trinidad y sigue hasta Cristo rey tiempo ordinario es decir todos los días de nuestra vida y así concluye el evangelio estoy con ustedes repitanlo ustedes todos los días de sus vidas miren ustedes estoy con ustedes día tras día hasta el fin del mundo ese todos los días implica otro todos vayan y hagan de todos los pueblos discípulos míos todos los pueblos en esta época de pandemia global que importante pensar que todo pueblo y nación están llamados a ser discípulos de Dios de este Dios amor de este Dios que es uno y trino de este amor Dios que es unidad en la diversidad y ese todos de todos los días y de todos los pueblos nos remite a otros dos todo denles todo lo que yo les he enseñado no partecitas no aquí una uñita de Cristo Jesús o un dedito o los pañales del niño Dios o la mano del Señor o el pie del Señor no todo dar a Cristo completo sin modificaciones sin parcelaciones sin mutilaciones y por qué dar todo a Cristo porque en Cristo está el otro todo se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra con razón este texto final del evangelio de Mateo se llama el evangelio de los todos dos todos en plural dos todo en singular hermanos hermanas en este caminar de iglesia en este fragor de estos días difíciles en Cali y en Colombia nosotros podemos experimentar una verdad fundamental en Dios somos nos movemos y existimos lo dijo Pablo en el areópago de Atenas San Agustín sufría siempre pensando Dios está en mí pero yo no estaba en él tú estabas en mí pero yo no estaba en ti y esa era mi tragedia hay que estar en Dios en el Dios unitrino en el Dios unidad en la diversidad como la necesitamos ahora esa experiencia de Dios cuando cada uno dice tiren todos para un lado no si hay lados todos los lados tiremos al frente unidos apostemos a un frente de unidad apostemos a una causa común y un cause común para alcanzarla como nos hace falta esa unidad en la diversidad cuando todos queremos decir esos de esa etnia no me caen bien que no se dejen ver por aquí o cuando decimos esos de esa otra etnia tampoco me cae bien que se queden por allá en Agua Blanca o cuando decimos nuestros territorios esa es nuestra ciudad no unidad en la diversidad la iglesia en estos días está haciendo este ministerio de la unidad en la diversidad acompañando estos diálogos que no son largos que son acuerdos que son concertaciones que llaman a la cordura lo repito si no somos cuerdos no lograremos acuerdos hay que actuar con cordura Colombia vean estos días signos de esperanza de todos los lados cada quien busque estirar su mano superar su intransigencia y acercarse a este todos del evangelio de hoy del Dios uno y trino amén un saludo un saludo CC por Antarctica Films Argentina